Aleluya, que bueno que es el Señor, amén, gloria a Dios, yo estoy contento, no sé si usted está contento, yo estoy gozoso porque Dios tiene algo muy especial para nosotros en esta noche, amén, y porque podemos venir y presentarnos delante del Rey, delante de su presencia, verdad, ya que lo veo ahí de pie también vamos a entregarle este tiempo para que Él esté obrando con poder sobre nosotros. Padre, gracias, te damos gracias, bendito Dios, por este hermoso momento, por el privilegio de presentarnos delante de Ti, Señor, aún a pesar de nuestra condición, de nuestras limitaciones, a pesar, Señor, de ser indignos, Tú nos permites hoy por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, acercarnos confiadamente y queremos aprovecharnos de esta oportunidad, Señor, para hacerlo con temor, en reverencia, Padre, pero para poder, Señor, encontrarnos contigo, para poder, Señor, escuchar lo que Tú tienes para nosotros hoy, recibirlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, no solamente queremos ser oidores olvidadizos, nosotros no solamente queremos escuchar lo que Tú hables hoy a nosotros, Señor, sino que lo queremos recibir, atesorar, Señor, y poder disfrutar, deleitarnos, Señor, de lo que Tú tienes preparado para nosotros, sabiendo que Tú solo deseas bendecirnos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos, Señor, la fe para que Tú puedas aumentarla, Señor, y podamos, Señor, llegar a alcanzar aquello que Tú has traído hoy. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, te damos, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Yo estoy contento, yo estoy contento porque, y ya quiero dar lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero vamos, tenemos que explicar, recordemos que todo lo que hacemos tiene un fundamento bíblico, no un fundamento ideológico, ni un pensamiento nuestro, sino un pensamiento divino. Dios, desde que nos formó, dice la palabra que Él nos hizo antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios que Él nos vio y nos amó. ¿Usted puede entender eso? Que Él te vio y te amó. Aún así, como yo, ¿eh? Sí, aún así, Dios te vio y te amó. Porque Él te predestinó, Él te predestinó para que hoy estés aquí, hoy no estás aquí por casualidad. Amén, ¿tú lo crees? Gloria a Dios. Bueno, en este orden de ideas, en esta administración que Dios quiere, nos está trayendo en este tiempo, recordemos que veníamos hablando, observando un poquito acerca de subir a los montes, ¿verdad? En el entendido de que cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, dice el Señor, refiriéndose a, bueno, dice la palabra, refiriéndose al Señor, de los que anuncian, refiriéndose a los ministros, y cuán hermosos son los pies de la amada, ¿verdad? De la princesa, dice, cuán hermosos son los pies, tus pies sobre las sandalias, oh princesa mía, ¿verdad? Hija de príncipe, dicen algunas versiones, pero nos está dando a entender el caminar que debemos cuidar y que debemos limpiar. No sé si ustedes recuerdan la palabra que en el tiempo bíblico, cuando llegaban a una casa, cuando llegaban a un lugar, era la costumbre lavarse los pies, ¿por qué? Porque andaban en sandalias, ¿verdad? Y era polvo, era arena, entonces, pero hace referencia la palabra al caminar, ¿sí? Y nosotros cada día nos ensuciamos los pies, ¿verdad? Nos ensuciamos con muchas cosas. De hecho, una de las oraciones que debemos tener presente a diario es que el Señor nos libre de la tentación, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, en base a esto, no sé si usted recuerda o pudo estar presente o pudo escucharlos, habíamos analizado el monte de la tentación, ¿sí? Esos pies, ¿por qué? ¿Por qué los montes? Porque cuando en Isaías 52, 7 y en Nahum 1, 15 dice, ¿cuán hermosos son los pies sobre los montes? ¿Verdad? Entonces nos habla del caminar y que tenemos que subir a los montes. Entonces, hay muchos montes, mostramos, bueno, el apóstol mostró 11 montes en el Nuevo Testamento y habló de algunos, ¿verdad? Nosotros hablamos del monte de la tentación, el monte de las bienaventuranzas, pero yo quería que llegue este monte, ¿verdad? Pero no darlo cuando yo quiera, sino cuando él me lo indicara y hoy lo permitió hacer, ¿verdad? Entonces, yo le voy a pedir que me acompañe a las primeras citas cuando nosotros, en este entendido, también, no solo al hablar de los pies del Señor y de los pies de la amada, porque usted sabe que la amada tiene que evolucionar hasta alcanzar la estatura, la madurez, para poder casarse con el amado. ¿Verdad que sí? Entonces, dice la Biblia en Juan 14, 12, me parece que es lo que analizamos también, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, ¿verdad? Y aún mayores porque yo voy al Padre, dice, ¿sí? Pero, ¿cuántos creen en el Señor? Amén. Entonces, tenemos que hacer las obras que él hizo. Y parte de esas obras es que tenemos que caminar por donde él caminó, ¿verdad? Entonces, vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 14, y vemos que cuando Jesús iba a los montes, cuando Jesús iba a un desierto, cuando Jesús iba a los lugares, explica siempre qué es lo que hacía, ¿verdad? Y aquí dice, al desembarcar, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la obra que Dios hizo, que el Señor hizo por medio de Jesucristo? Que Dios hizo por medio de Jesucristo. Tener compasión, él tenía compasión. Y por esa compasión, a causa de esa compasión, sanó a los enfermos, ¿verdad? Él llegaba a un lugar, veía a una multitud de necesitados y tenía compasión. Él, déjeme pensar, si nosotros vamos a un lado y nos están esperando, o sea, ¿será que nosotros vamos a sentirnos, no sé cómo se sentirá usted, ¿verdad? Pero a sentirnos, de cierta manera, que tenemos una responsabilidad, porque algo fueron a buscar, ¿verdad? No fueron a vernos porque somos lindos, ¿sí? O no fueron a ver, dice inclusive el Señor Jesús, dice, ¿qué viniste a ver al desierto? Le hace esa pregunta. Entonces, cuando él veía las multitudes, esas multitudes, claro, eran para buscarlo a él, pero eran para que él los sanara, para que él los libertara, para que él los restaurara, ¿verdad? Entonces, al desembarcar, vio la multitud y tuvo compasión. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Como la amada que hace las obras, que va tras los pasos de él. Recuerde que en Cantares también, 7, habla de, dime amado de mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Verdad? Oh, si tú no lo sabes, la más hermosa de todas las doncellas, de todas las mujeres. Ve tras las huellas del rebaño. Sigue los pasos del rebaño, sigue los pasos de los siervos, sigue los pasos, déjate conducir, déjate guiar, déjate instruir. ¿Amén? ¿Sí me entendió ahora? ¡Aleluya! Entonces, parte de ese caminar que tenemos que tener es ser compasivos. ¿Es compasivo usted ante la necesidad? Una de las cosas que analizamos el domingo con el monte de las bienaventuranzas es que el ser bienaventurado nos libra, ¿sí? Pero dice bienaventurado, el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Entonces, somos compasivos al ver la necesidad, al ver una carencia, al ver una falta en los demás. Esa compasión debe movernos a responder ante esa necesidad, ¿verdad? O somos indiferentes, ¡ah, pobre aquel! A ver quién le da de comer, que no tiene, ¿verdad? Cuando no sé si pasan por su casa, pero cuando pasan por la casa a pedir, ¿qué hace usted? Le dice a su hijo, ¡decile que no están! O busca, ¿verdad? O busca algo para compartir, ¿amén? Entonces, la compasión nos lleva, o lo llevó al Señor a sanar, a sanar a todos los enfermos, dice. Entonces, Oseas capítulo 2, versículo 19. Recuerda que en el versículo 14, y hace poquito también lo mencionábamos, dice, te seduciré, te llevaré al desierto para hablar a tu corazón. Le dice el Señor a la amada, ¿verdad? Y aquí dice, continuando en esa charla, en esa administración a la amada, le dice, te desposaré conmigo para siempre. No sé si usted se goza, ¿verdad? Te desposaré conmigo para siempre. ¿Verdad? Sí, te desposaré conmigo, dice el Señor, en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Fíjese cómo el Señor nos eligió a nosotros, cómo el Señor lo eligió a usted, no sólo para casarse y para vivir con usted eternamente, sino para guiarlo, para que podamos tener esas obras en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. ¿Amén? Bueno, yo creo que me está entendiendo, así que vamos a continuar porque quiero llegar a donde tengo que llegar. ¿Amén? Zacarías, capítulo 7, versículo 9. No sé si tengo algo. No. Zacarías 7, 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¡Wow! Jehová se vaot, ¿verdad? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero, juzgar. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Juzgar, pero con juicio verdadero. Y misericordia y compasión practicada. ¡Ah! ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tiene que ser la amada? Compasiva, ¿verdad? Misericordia y compasiva. Misericordia y compasión practicada. Cada uno con su hermano. ¡Ajá! Nos pone ahí un poquito más alta la medida, ¿verdad? Porque con su padre, bueno. Con su madre, con su mamita linda ahí. ¡Ah, sí! ¡Qué fácil, ¿verdad! ¡Ah! Pero con eso yo no quiero nada. Recuerda que en ese proceso de maduración, que en esos inicios de la amada, de la estatura de la iglesia, en el primer capítulo nomás de Cantares, como habla de sus hermanos, ¿verdad? Dice, los hijos de mi madre. ¡Oh! ¿Nunca dijo usted así? ¿Algo parecido? Esos tus hijos. Si no son tus hermanos, pues. Pero falta ese reconocimiento, falta ese grado de madurez de llegar a aceptarlos. Tengo que aceptarlos, ¿verdad? Porque si son mis hermanos, tengo que aceptarlos. Como sean. Claro que uno va a tratar de bendecirlos, va a tratar de conducirlos, de guiarlos, si se desviaron. No, no, no te vayas para allá, que te vas a perder. Vas a dejar de ser mi hermano. ¿Por qué? Porque te está saliendo la cobertura buena y todo lo que usted sabe. Pero entonces, aquí dice, practicá esto cada uno con su hermano. ¿Verdad? Usted sabe que en la Biblia, las mayores peleas y pleitos que hay, que hay escritas, son entre hermanos. ¿Verdad? Entre Jacob y Esaú, entre los hijos de David. Bueno, entre hermanos es más complicada la cosa. Pero el Señor dice que tenemos que ser misericordiosos y compasivos y practicar esto. Esto nos habla de que no es una sola vez, que es una vez al mes, como por ahí hacemos algunas cosas. Que no es una vez al año para cumplir, sino practicar. Una práctica continua. ¿Amén? Así como los atletas. Entonces yo le, bueno, hoy vamos a hablar del monte de la sanidad. ¿Amén? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos quieren subir al monte de la sanidad? Amén. El otro día pregunté cuántos quieren subir y constituirse en Bienaventurado, subir al monte de la Bienaventuranza. Algunos que otros me dijeron amén, ¿sí? En su momento. Pero, bueno, usted es libre. Si usted quiere hacer las obras que hizo el Señor, si usted cree en el Señor, tiene que hacer las obras que hizo Él. Y parte de esas obras es subir al monte. Subir al monte. Recordemos que el subir al monte ya nos habla de un esfuerzo, ¿sí? Porque el monte es algo alto. Es un lugar alto. El monte es algo que nos quita la comodidad, ¿sí? No es liso, no es acá sin hacer esfuerzo. Ya con el envión llegamos, ¿no? Tenemos que esforzarnos. ¿Amén? Entonces hoy necesitamos, yo necesito subir al monte de la sanidad. ¿Amén? ¿Me acompaña? Aleluya. Entonces, en este monte de la sanidad, vemos cuál es el fundamento en la palabra donde el Señor subió a ese monte. Y en Mateo capítulo 15, lo podemos leer. Mateo 15, 29. Y pasando Jesús de allí, vio junto al mar de Galilea, perdón, sí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. Subiendo al monte. Hay un trabajito, hay un esfuerzo, hay una condición que cambiar. No debemos quedarnos acá, ¿sí? No debemos quedarnos acomodados, estancados. No, no, es que yo llegué acá y ya estoy bien. No, tenemos que ir más allá, tenemos que subir, tenemos que acercarnos más a Dios. ¿Amén? Si usted está cerca de Dios, déjeme decirle que puede estar más cerca de Dios. ¿Amén? Entonces, Jesús subió al monte y se sentó allí. Y vinieron a Él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. ¿Y qué pasó? Los pusieron a sus pies y Él los sanó. ¿Amén? Entonces, si nosotros vamos a subir al monte de la sanidad, ¿qué vamos a recibir? Sanidad, ¿verdad? Dicen por ahí, el que anda entre la miel, más de alguna pesquita, ¿verdad? Cuando uno cambia miel de un recipiente a otro, seguramente que se le quedan pegados los dedos, ¿verdad? En algún momento. Aunque lo saque con cucharita, con un utensillo, con algo para no ensuciarse, ¿verdad? Algo se le pega, ¿verdad? O como cuando lo unta. Entonces, si subimos al monte de la sanidad, que el Señor quiere esperarnos ahí, ¿verdad? Porque dice, Él subió al monte y se sentó. Y la gente fue hacia Él. Es decir que la gente también subió. ¿Sí? Y bueno, fíjense las condiciones de la gente. Eran, estaban nítidos, ¿verdad? Estaban perfectos, no tenían necesidad. No, eran cojos, lisiados, ciegos. ¿Cómo hicieron los ciegos para subir al monte? De plano, un hermano los tuvo que llevar, ¿verdad? Recuerda que había un joven que no tenía la fe correcta, adecuada. Pero los amigos, por amor, los llevaron en camisa, los subieron al techo porque estaba la casa llena, ¿verdad? Los subieron por el techo, lo bajaron así para que Jesús, y Jesús los sanó. Y salió caminando, ¿verdad? Ni siquiera Él tenía la fe, pero por el amor y la fe de los amigos y la obra que hicieron, el Señor los sanó, ¿verdad? Porque Dios es compasivo, ¿verdad? Entonces, cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Él y Él los sanó. ¡Aleluya! Hoy venimos a los pies del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, acompáñenme a Hechos capítulo 3. Porque hay algo que queremos, que tenemos. Hay algo que quiero dejarle bien en claro y que tenemos que entender. Así como vimos que Dios siempre nos quiere bendecir, todas las cosas que nos acontecen son para nuestro bien. Así como hemos analizado también, a la luz de su palabra, que el monte de las bienaventuranzas, hay bienaventuranzas que, a ojo humano, no son tan bienaventuranzas, ¿verdad? No son tan lindas o tan deseables, pero son todas bienaventuranzas. Bienaventurados cuando os persiguen por mi causa. No, yo no quiero esa bienaventuranza, dirá alguien, ¿verdad? No, es que somos bienaventurados. Pero bueno, en este caso, la sanidad tiene diferentes formas también, tiene diferentes manifestaciones. Dios escoge sanidad como Él quiere. Él es soberano. Él es el dueño de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí leemos en Hechos 3, 16. Y por la fe en su nombre, recuerde, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de Él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. ¡Aleluya! Entonces, ¿cuántos tienen fe? Entonces, ¿usted va a recibir la sanidad perfecta? Esta perfecta sanidad, dice la palabra. No, pero yo no sé si creerte tanto. Hace 20 años que estoy con esto, lidiando con esto. Bueno, pero hoy Dios te quiere sanar, te va a sanar. No soy yo. Dios te quiere sanar, te va a sanar. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. ¿Por qué dice la palabra? Y muchas veces lo pasamos así como, ay, siempre lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer como niños? Porque el niño cree. El niño cree, no anda, ay, ¿será que me dijo la verdad? Y, pero, yo, el niño no compara, ¿verdad? La experiencia con esto, con aquello, con la lógica humana, con la educación. El niño cree y cree. Entonces, así debemos ser nosotros, ¿verdad? Por la fe en su nombre. Recibió o Él le dio esta perfecta sanidad. En presencia de todos. O sea que había una nube de testigos, ¿verdad? Y aquí le traigo otras versiones. Creo que la puse ahí. Sí. Dios habla hoy. Esa fe en Jesús, no en el hombre, no en una imposición de manos, no en una impartición, no en una pastillita, no en... En Jesús, esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente. ¿Amén? ¿Cuántos quieren la sanidad completa? ¿Verdad? ¡Aleluya! Como todos ustedes lo pueden ver. Entonces, ahí va el bombazo. Tenés que tener fe. Esa es tu sanidad. Tenés que tener fe. Acá tenemos otras versiones. Biblia textual. ¿Sí, verdad? Sí. Y por medio de la fe en su nombre, a este que veis, a este hombre que veis, y conocéis, su nombre lo ha fortalecido. ¿Qué lo ha fortalecido? La fe en su nombre, ¿verdad? Y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. ¿Amén? Yo sé que aquí muchos han recibido sanidad. ¿Verdad que sí? Amén. Yo también. Pero hay algunas áreas o algunas cositas que tal vez no hemos recibido la sanidad completa. Pero acá dice, ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. No sé cuál sea tu enfermedad. ¿Sí? Sabemos que hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma, hay enfermedades espirituales. No sé cuál sea tu enfermedad hoy. Pero Dios te quiere sanar. Dios te quiere dar una sanidad parcial. No. Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios tiene procesos, claro que sí. Pero Dios quiere traer una sanidad total, completa, perfecta. Así que por la fe, que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos. Entonces, ¿te queda alguna duda que Dios te quiere sanar por completo? Cuesta creer, sí, cuesta creer, por lo que le digo, porque somos humanos. Tenemos una mala experiencia tal vez en el pasado, ¿verdad? Hemos ido como aquella mujer que lo gastó todo. Dice que gastó toda su hacienda, que gastó todo lo que ella tenía, todo su capital, dicen nuevas versiones, gastó todo. Yendo a todos los médicos, de acá para allá. Y nadie la pudo sanar. Pero solo llegó con el Señor y listo. Si hubiera ido del principio con él, no tendría que haber gastado nada, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, vamos a ver cuáles son las formas que Dios tiene para sanar. Y no vamos a ver hoy tampoco todas, porque Dios tiene muchas formas para sanar. Pero en Isaías 53, 5, tenemos otro fundamento que usted seguramente conocerá. Y dice más, él, herido fue por nuestras transgresiones. Él sufrió por nosotros, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, si hoy tú estás en paz, es porque él pagó por ti. Cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Ay, pero eso cuantas veces me lo dijeron y nada. Pero hoy el Señor te lo quiere decir y te quiere sanar. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Entonces, por sus heridas hemos sido sanados. ¿En qué? Usted, yo sé que hace bastante que dejó de estudiar, tal vez. Algunos siguen estudiando, otros trabajan de eso, ¿verdad? Pero ¿en qué tiempo está ahí esa palabra? Por sus heridas hemos sido sanados. Tiempo pasado, pretérito imperfecto. Tiempo pasado, por sus heridas, ya fuimos sanados. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos todavía. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que él ya nos ve perfectos. No, para mí que se equivocó. No se equivocó. Jehová de los ejércitos no se equivoca. Nada más que él ya nos ve, ya nos ve producto terminado, nos ve completo, nos ve perfectos. Nosotros vemos esto, lo que hay hoy, el presente, ¿verdad? Ahora, aún hay siervos de parte de Dios, están, bueno, los profetas, pero también está la unción profética que puede ver, no solo en el presente, sino en el pasado y en el porvenir. Entonces, al ver lo que será, él ya está, él se goza. Por eso los escogió, porque él ya sabe cómo vamos a terminar. ¿Verdad? Aunque nosotros no creamos, decía alguien por ahí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, Dios quiere hacerte perfecto. Dios quiere que la sanidad en tu vida sea completa. Por eso él pagó. Por eso él sufrió toda dolencia, toda enfermedad, cargó sobre sí, ¿verdad? Él padeció en todo. Para que hoy nosotros tengamos la paz, estemos en libertad y tengamos la sanidad completa. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Aleluya. Entonces, vayamos a Lucas, capítulo 17, versículo 14. Voy rapidito porque quiero hacer algo. Cuando él los vio, les dijo, id, mostráos a los sacerdotes. Ustedes saben que en ese tiempo el sacerdote era el que fungía como el profesional, ¿verdad? El sacerdote era el que decía, estás limpio, podés irte en paz. O si veía alguna manchita, ¿verdad? Decía, no, todavía tenés que estar en cuarentena. Tenés que terminar de sanarte. Entonces, acá está hablando de los 10 leprosos, ¿verdad? Y entonces, él los sanó a los 10. Pero dice, cuando él los vio, les dijo, ustedes saben que los leprosos no se acercaban a la gente en ese tiempo por cosas de la sociedad, ¿verdad? Porque eran inmundos y demás. Entonces, le gritaban, ¿verdad? Él los sanó a distancia. Y cuando los vio, él, sumo sacerdote, los vio limpios, les dijo, id, mostráos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, oiga bien esto, mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿pero cómo el Señor les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes si todavía no estaban limpios? ¿Por qué él es Dios? Porque él ya sabía que los iba a sanar. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la obediencia de esos 10 leprosos. Entonces, él les dijo que se vayan y se muestren a los sacerdotes que cumplan con la ley, ¿verdad? Que se sujeten a la autoridad. No, ya estoy sano y chao. Nadie me tiene que decir que estoy sano. Desobediente. ¿Recuerda lo que siempre decimos? Y lo que dijimos el otro día, creo que también. Este es el tratamiento. Tenés que tomar esta tableta por 7 días. Cada 8 horas, decía, anoche la pastora. No, yo estoy sano en el tercer día, ya no la tomo más. ¿Para qué la voy a seguir tomando si ya estoy sano, ya me siento bien? No, fuiste con los sacerdotes. Pero bueno, aconteció que mientras iban, mientras obedecieron, mientras cumplieron la delegación, la orden, fueron limpiados. ¡Aleluya! Entonces, tal vez, hoy el Señor no te sana aquí. Pero tienes que ir con esa convicción. Tienes que ir creyendo que Dios te va a dar la sanidad completa. Y tal vez cuando vas de camino a tu casa, llegas a tu casa, y te sientes diferente, y tienes más movilidad, y ya no, ese dolor que sentías al sentarte, ya no lo tienes más. ¿Por qué? Porque en el camino, mientras ibas, el Señor te sanó. ¿Amén? Ay, espero que me esté entendiendo. Entonces, hay varias formas de sanidad. Hay varias formas en que Dios le otorga la sanidad. ¿Verdad? Tenemos los versículos anteriores, que solo por la fe, ¿verdad? Bueno, el que mencionamos, por la fe de los amigos, ni siquiera de él, por la fe de los amigos, el Señor también sanó. Entonces, hay otra forma. Tal vez no es ahora, pero tal vez es en el camino. Tal vez es, tú llegas a casa, te bañas o comes, te acuestas, y nada. Y mañana cuando te levantas, ¡guau! Ahí, te das cuenta que estás sano. ¿Amén? Tal vez, mañana que tienes que presentarte con el médico, o la semana que viene, o el mes que viene, que tienes que ir y que te dé los estudios que tú te hiciste, que ya te mandó, que ya te los hiciste, tenés los resultados, pero solamente estás esperando presentarte al sacerdote actual, ¿verdad? Moderno. Entonces, cuando él te dé los resultados, te vas a decir, ¿pero qué hiciste? No tenés nada. ¿Amén? Ay, ya quisiera que me pase eso, ¿verdad? Pero es otra forma de sanidad. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado en el camino, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y ahí sigue lo que usted sabe, ¿verdad? Ese, de los diez, ese, como volvió y glorificó a Dios, y reconoció, gracias, Señor, que me sanaste. Sí, sí, bueno, pero andá a los sacerdotes. Sí, pero gracias, reconoció a Dios. Ese fue sano, en realidad. ¿Los otros? No dice la palabra, pero... Si ese que volvió, glorificó a Dios, y continuó sano, no sé, usted saque sus conclusiones. Tal vez los demás se les volvió a pagar la libra. Porque no reconocieron, porque no obedecieron. ¿Amén? Entonces, cuidado. Cuidado si hoy sale sano, o si en el camino se sana. Ah, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Reconocer al Señor, no al hombre, al Señor. ¿Amén? Bueno, espere que me pase acá dos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, la gran comisión, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicá del Evangelio a toda criatura. Bienaventurados, ¿sí? Los que anuncian la paz, los que llevan el Evangelio de las buenas nuevas, de salvación. Id por todo el mundo y predicá del Evangelio a toda criatura. ¿Qué es toda criatura? ¿A todos los humanos? No sé qué dice su Biblia. Esta dice a toda criatura. Ah, pero sos loco, no te va a poner a evangelizar a una tu mascota. Toda criatura, dice. Aparte, yo no le digo nada cuando usted se pone a hablar con las plantas. ¿Verdad? Toda criatura, dice. Pero bueno, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Más, el que no creyere, será condenado. Entonces, el que cree, el que cree en mí, las obras que yo hice, esas obras también van a ser ustedes. Donde yo anduve, hermosos los pies del que anuncia la paz. Donde yo anduve, ustedes tienen que ir también, ¿verdad? Entonces, el que creyere, el que creyere y fuere bautizado, será transformado, será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí. Todas son hechas nuevas, ¿amen? Porque creímos. Solo porque creímos, hermanos. Por eso dice la palabra, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por fe, porque creen en el Señor. Entonces, sigamos los versículos 17 y 18 del capítulo 16 de Marco. Y esta señal, entonces, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlo en el nombre del Padre, ¿verdad? El que creyere, que se bautice y será salvo. ¿Sí? El que no cree, será condenado. Y entonces, el que creyere, estas señales, seguirán a los que creen, precisamente. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos dijeron hoy que creían? Que creen todavía. ¿Creen todavía? Amén. Entonces, estas señales le van a seguir a los que creen. Esta versión dice, dos puntos, a los que creen, dos puntos. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Otras versiones dicen, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán, fuerán. ¿Sí? Las dos están bien, pero, ¿a quién tendemos? Los que creen en el nombre, por eso dice, es el nombre sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey, es Dios. ¿Amén? En el nombre de Jesús. No es en el nombre del Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús. En el nombre de fulanito de tal. No, en el nombre de Jesús. Los que creen en mi nombre, le echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¡Aleluya! Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Amén! Gracias, hermana. ¡Aleluya! Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No, pero yo ya lo hice. No pasó nada. Una vez al que le impuse una mano, hoy ya no está. Bueno, pero acá dice, el que cree, estas señales les acompañarán. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si no sanan, hermano, es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo, ¿qué tengo que hacer? Cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar. Entonces, yo tengo que ir y predicar. No dice, yo tengo que convencer a la gente. Yo tengo que hacer tal o cual cosa. No, yo tengo que ir y predicar. Punto. El que cree será salvo y el que no cree no lo será. ¿Verdad? Pero si yo creo y hago, cumplo, obedezco como aquellos, ¿verdad? que fueron al sacerdote pero que también reconocieron a Dios y le dieron la gloria, esos son otros. Otra situación, ¿verdad? Entonces, mire qué impresionante. Bueno, no podemos detenernos a ver todo esto, ¿verdad? Tomar serpientes en las manos, beber cosas mortíferas, veneno, que muchas veces lo pasa a diario, ¿verdad? Nada más que nosotros ni cuenta nos damos. Pero para eso tenemos que orar por los alimentos, bendecirlos, ¿verdad? Y comerlos sin dudar porque todo lo que procede de duda es pecado, ¿verdad? ¿Amén? Ay, ¿será que puedo comer esto porque me lo dio fulanito de tal? Si no está seguro, no lo comas porque si no te puede hacer mal. Pero en el nombre de Jesús para eso oramos, bendecimos y aunque bebamos cosas mortíferas no nos va a hacer daño. ¿Amén? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, en el monte de la sanidad nosotros otra forma de sanar, el Señor nos usa a nosotros. El Señor nos usa a nosotros. Impondrán sus manos y sanarán. No, es que eso debe imponer las manos. No impongan las manos a la ligera, por supuesto. Está en la palabra. Pero todo tiene su contexto, ¿verdad? Entonces, muchas veces por temor, hermano, muchas veces, claro, si yo no tengo la solvencia no lo voy a hacer, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad, ¿cómo voy a orar por otro para que se sane? ¿Verdad? Hay incongruencias, pero no en la palabra, en la mentalidad humana, en el pensamiento humano. Ay, pero aquel ora por mí y para que se me vayan las deudas o para que me ordenen las finanzas y está más endeudado. Claro, ese es un buen parámetro a discernir, a tener en cuenta, ¿verdad? Tiene deuda con no sé cuántas tarjetas y no le vamos a pedir un consejo, hermano. Tenemos que discernir, ¿verdad? Pero acá dice, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Y yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo porque está en la Biblia. ¿Amén? Entonces, continuemos. Para llegar. Lucas 10, 33, en adelante. Otra forma de sanidad, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, ¿qué tuvo? Compasión. Él iba caminando, los pies, ¿verdad? El samaritano o el samaritano sabemos que es símbolo del Señor. Entonces, él iba en su camino y sintió compasión. Lo vio en necesidad, lo vio tirado, lo vio herido y sintió compasión. Y acercándose, cosa que todos los demás que pasaron anteriormente lo esquivaron, vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. ¡Aleluya! No, lo dejó tirado en el mesón. Dice que lo llevó al mesón y lo cuidó. Entonces, ¿a ti te trajeron al mesón? ¡Gloria a Dios! El Señor te trajo aquí al mesón para cuidarte, bendito sea su nombre, pero también para que sean sanadas tus heridas, para que seas curado, para que seas sano. Y parte de eso es derramando aceite sobre ellos, ¿verdad? Aceite y vino. Entonces, vemos que los que creían era un gran número, estaban aumentando y los que creían en el Señor, en el Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, aún de las ciudades vecinas, perdón, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanos, todos eran sanados. Entonces, otra forma de sanidad que Dios tiene para nosotros es una sombra, es una cobertura. ¿Amén? Y nosotros tenemos una cobertura, tenemos una sombra apostólica y por medio de esa sombra hoy vamos a ser ministrados que aún a través de esa sombra apostólica, de esa unción apostólica, el Señor va a sanar en esta noche. ¿Amén? ¡Aleluya! Yo no sé si usted lo necesita, lo cree, lo quiere, lo espera, lo anhela, pero yo sí, hermano. ¿Amén? Y ya finalizando Marco capítulo 6 versículo 13, todas vieron que hay varias formas de sanidad, hay varias formas que Dios utiliza para sanar. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¡Aleluya! De vuelta, ¿ves? El aceite, el aceite que unge y que por medio de ese aceite recuerda en la palabra un salmo bien famoso, bien conocido, ¿verdad? ¿Que comparan con el aceite? Ah, yo no sé el número, la referencia exacta más. Pero lo conoce. Mirad cuán bueno cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como ¿qué? Como el buen óleo, como el aceite bueno que desciende sobre la cabeza, sobre la cabeza. Pasa, baja por las barbas hasta llegar al borde de las vestiduras. Entonces, nosotros tenemos una cabeza, tenemos una sombra, una sombra. Pedro era un apóstol, ¿sí? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hasta una canción hicieron, ¿verdad? Entonces, la sombra apostólica, la unción apostólica, el aceite que el Señor derrama sobre la cabeza hoy desciende sobre nosotros, ¿saben? Aleluya, aleluya. Entonces, Santiago 5, 14. Otra forma de sanidad. Son varias, ¿eh? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Aleluya. Entonces, es una forma de sanidad que Dios usa, pero también nos usa a nosotros. Usa diferentes situaciones y cosas, pero también nos quiere usar a nosotros, ¿amén? ¿Cuántos quieren sanidad? Pero, ¿cuántos también quieren que al imponer sus manos sobre otra persona sea sana? Amén. Entonces, esa unción es la que Dios quiere trasladar hoy. No solamente te quiere sanar, sino que te quiere impartir esa unción para que tú puedas hacerlo con otros, ¿amén? Para que al ver la necesidad y tener compasión de esa alma, de esa vida, puedas responder a esa necesidad. ¿Amén? ¿Amén? Me queda poquito, me queda poquito, que esté tranquilo. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 35, porque con esto quiero ya ir cerrando la idea. Uy, las diez. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted tiene pastor? Aleluya. Entonces, usted no está en esa condición. Pero si el Señor se compadeció de aquellos que estaban sin pastor, que estaban a la deriva, que estaban perdidos, y que usted tiene pastor, que usted tiene una casa, que usted tiene un lugar donde ser bendecido, dígame si Dios no lo va a hacer. ¿Amén? Si Dios no va a tener compasión de usted. Y los siguientes versículos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y por eso le decía lo que recién le compartía de la impartición, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Claro, está hablando de siervos, está hablando de ministros, pero también está hablando en esta oportunidad de que no solamente debemos anhelar recibir la sanidad, porque la palabra de Dios dice más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cómo se va a sentir uno cuando bendiga a alguien, cuando imponga las manos, cuando ore por alguien y se sane? Entonces, no, no puede ser. Ni usted lo va a creer, ¿verdad? Al principio, después sí va a creer que el Señor lo usa por misericordia, ¿amén? Pero entonces, rogad al Señor la mies que envíe obreros, rogad al Señor, úsame, usa mi vida, Señor, usted sabe que él dijo, ¿quién irá? ¿Quién irá? Porque había probado con patriarcas, con profetas, con jueces y nadie respondió, ¿verdad? ¿Quién irá? ¿Para qué estos se salven? Yo iré, eme aquí, dijo el Señor Jesús. ¿Verdad? Eme aquí. Entonces, hoy nosotros queremos también recibir la sanidad, pero poder decirle, Señor, envíame a mí, Señor, eme aquí, Padre Santo, envía obreros a la mies, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo, para poder hacer esa obra de compasión, de misericordia, de sanidad, de restauración. Amén. Dios quiere usarte como un instrumento de honra, de bendición. ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Creer, creer. ¿Mis hermanas pueden pasar? Creer, tenemos que creer. Entonces, yo quiero hacer una convocatoria hoy, porque Dios quiere sanarte, quiere traer esa sanidad completa a tu vida. Que si tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación que te está quejando y que tal vez gastaste ya en determinados lugares o buscaste en muchos lugares y no recibiste la sanidad, que hoy pases aquí y le digas al Señor como aquel leproso que volvió y reconoció, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que tú tienes esa sanidad perfecta, completa para mi vida. Esa sanidad total, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad hasta el día de hoy que te ha molestado, hoy es cancelada en el nombre de Jesús. Pero debes creer, debes creer que si no lo recibes ya, tal vez en el camino, tal vez durante los días. Mira, también el Señor dejó, por eso yo les dije, hay muchas formas de sanidad, pero no las podemos, por motivo de tiempo, no las podemos analizar todas juntas hoy. Pero el Señor también dejó a los médicos la medicina para que sea sano. claro, nuestra principal creencia, nuestra fe completa está en Él, en que Él es nuestro sanador, nuestro Jehová, Rafa, nuestro sanador. Esto no es por obligación, esto no es para decir, bueno, le voy a dar una mano al hermano y voy a pasar. No es para decir, para que me vean, no, que no soy desobediente, paz, no, esto es por convicción propia, esto es por fe, es por medio de la fe, el que cree en su nombre, el que cree que por esas heridas fue sano, Él va a recibir la sanidad. Pero también, si tú tienes un tratamiento que estás cumpliendo, no lo dejes, no lo dejes. Primeramente, porque yo no soy médico y yo no te voy a autorizar a decir, no, hoy el Señor te va a sanar y deja de tomar la medicina. No, no, hermano, porque también tenemos que creer en lo que Dios dejó y parte de esas cosas que hoy vimos que Dios dejó es también la medicina. Pero cree que en el proceso, que en el camino tal vez, en el camino de regreso, Dios te va a sanar. Amén. Yo quiero, conforme a la palabra de Clara, conforme el Señor nos deja estipulado en su palabra, en Santiago, capítulo 5, versículo 14, que ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanos. Yo quiero hacer esta obra de fe en el nombre de Jesús. Yo quiero aferrarme a esa palabra en Marcos, donde declara que al que cree en su nombre, las señales le seguirán, impondrán manos y sanarán, ungirán con aceite y sanarán en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llenes del lugar, tú eres mi fuerza, Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Y en este lugar Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Oh, gracias Padre Gracias Señor Yo vengo orando Por aquellos que están Escuchando esta transmisión Por aquellos Señor A donde llegue mi voz Que sea tu palabra Señor La que los esté sanando En el nombre poderoso de Jesús Si tú crees Verás la gloria de Dios Dice el Señor No te dije que si creyeras Verás la gloria de Dios Pues hoy Pues hoy el Señor Está trayendo sanidad En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden darle un aplauso Al Rey glorioso? Decirle gracias Gracias Señor Gracias Gracias papito Recuerda Dios es soberano ¿Verdad? Y Él Hace conforme a su buena Agradable Y perfecta voluntad Amén Recibe esa paz Ahora que el Señor Te ha sanado ¿Verdad? Recibe esa paz Ese gozo De su salvación Y yo te envío En el nombre de Jesús Con bendición Declaro que Jehová Te bendiga Y te guarde Que te dé Un reposo reparador En esta noche Que puedas dormir Como nunca Porque Él Te ha tocado hoy Amén Él te ha tocado Aleluya Cantos Cantos de liberación Son los que me rodearán Al sofá del jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al sofá del jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene vino El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Su libertad El cansado tiene puesta El enfermo salirá El pecador se arrepiente Y limpio queda ya Hay libertad